Queridos maestros y maestras, el Ministerio de Educación Nacional está comprometido con ofrecerles todas las garantías en el proceso de votación para elegir a las y los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Reconocemos el derecho de asociación sindical en todas sus formas como un activo invaluable de la democracia. Por esta razón, invitamos a las Secretarías de Educación y Directivos Docentes a facilitar la jornada electoral a desarrollarse en todo el país el próximo 26 de mayo de 2023.